Ya, como todos, locos en usted, hubiste tus quince años y lejos, sé que no tú ni crees. Oye, te voy a nos guiar, oye, ya, como tú me crees. Oye, te voy a nos guiar. Oye, te voy a nos guiar. Y el aplauso, un buen aplauso para ellos. Y el aplauso para la familia Caldera. ¡Bravo! ¡Bravo! Y el aplauso para la familia Caldera. ¡Bravo! 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 – Enrique wantariamos con la scenesrea – Enrique y Ana Pérez. Enrique y Ana Pérez, por favor, a centro de la pista para bailar Un Bax con la señorita Edith y Fátima Caldera y ese fuerte aplauso que se escuche fuerte, fuerte para ellos ellos son los padrinos de Edith Caldera el aplauso, el aplauso fuerte, fuerte para ellos y ahora por favor se le pide que pasen a la pista los padrinos de Fátima Caldera el señor Rubén y Beatriz Muñoz el aplauso para ellos, fuerte, fuerte el aplauso directamente desde Zacatecas, México el aplauso del Gallardo del aplauso el Atenso Ya se le ve la presencia a las tías, Rebeca y Alicia. El buen aplauso para ellas. Y ahora se le pide, por favor, se puede pasar. El señor Bernardo y la señora Delia haciendo la piste. Ese aplauso para ellos, ese aplauso, aplauso. Y ahora se le pide, por favor, que se va alistando el señor Alfredo y la señora Gloria al centro de la pista. Ese aplauso para ellos. Y ahora se le pide. Y ahora pasamos a la página de Trujillo. Se le pide, por favor, al señor José y a la señora Domina de Trujillo. Se puede pasar al centro de la pista. Ese aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora se le pide la presencia al señor Roberto y a la señora Rosario. ¡Gracias! Y por favor, se le pide la presencia al centro de la pista. Y ese aplauso para ellos también. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Y ahora se le pide la presencia al señor Gregorio y a la señora Rocío Trujillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!